La Fuga Mi vecina charapita me acosa todo el día Mi vecina charapita me acosa todo el día Pero al fin me decidí de darle su medicina Pero al fin me decidí de darle su medicina Y yo consolaré sus penas de mi linda charapita Yo consolaré sus penas de mi linda vecinita Por la noche mientras duerma brincaré a su camita Por la noche mientras duerma brincaré a mi vecinita Y esto es para ti Vecinita charapita Mañonona Mi vecina charapita me acosa todo el día Mi vecina charapita me acosa todo el día Pero al fin me decidí de darle su medicina Pero al fin me decidí de darle su medicina Y yo consolaré sus penas de mi linda charapita Yo consolaré sus penas de mi linda vecinita Por la noche mientras duerma brincaré a mi vecinita Vecinita charapita hoy le entregaré mi amor Gozaremos toda la noche hasta que aparezca el sol Vecinita charapita hoy le entregaré mi amor Gozaremos toda la noche hasta que aparezca el sol Vecinita charapita hoy le entregaré mi amor Gozaremos toda la noche hasta que aparezca el sol Vecinita charapita hoy le entregaré mi amor Vecinita charapita hoy le entregaré mi amor Gozaremos toda la noche hasta que aparezca el sol Vecinita charapita besame rico mamacita Hazme así, así Gracias por ver el video